Hola, ¿qué tal? Soy Fátima Gómez. Espero encontrar a ustedes muy bien. Como siempre quiero dar las gracias a mis queridos amigos, a mis queridos seguidores que me acompañan en todas mis redes sociales de Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, donde siempre trato de entregar con mucho cariño, mucha dedicación y principalmente con mucha seriedad todos los temas de Los Ángeles, todos los tips y todas las orientaciones para que ustedes puedan disfrutar y vivir un poco mejor. Bueno, hoy día quiero entregar una oración muy especial, muy fuerte para la sanación. Y aquí vamos a pedir, obviamente al médico del universo, para todas las personas que están enfermas, que necesitan recuperación, que necesitan sanación, para que obtengan el milagro, la gracia, que obviamente el arcángel Rafael les va a ayudar y les va a proporcionar. Vamos a pedir que Rafael guíe los médicos, guíe los tratamientos y que haga la sanación. Entonces, para todos ustedes que tengan alguna enfermedad y que necesitan una ayuda espiritual para la sanación, no hay nada mejor que el arcángel Rafael, que como ya expliqué, el médico del universo. Si tú estás sufriendo, si tú estás sufriendo de depresión, de angustia, de algún problema también a nivel emocional, de baja autoestima, todo este tipo de problemas que te generan angustia, dificultades, se necesita un tratamiento que nos está encontrando la sanación. Vamos a pedir en esta oración, vamos a pedir en esta oración, al arcángel Rafael, para que nos ayude y de preferencia que ustedes también, para quienes están enfermos, yo pido que utilicen siempre como yo estoy, que utilicen, que hagan uso constante del color verde. Las oraciones es muy, muy importante para que surten efecto, que ustedes hagan con mucha constancia, pueden hacer como una novena, nueve veces al día, nueve veces a la semana, pero que hagan con constancia la oración para que ustedes obtengan el resultado. Entonces, vamos a empezar. Amado Arcángel Rafael. 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 Dame tu gracia, dame tu energía, dame tu fuerza, gracias por sanarme, gracias por guiarme en este tratamiento que tanto necesito. Guía a todos los médicos, a todos los equipos que necesito para sanarme de esta enfermedad que me ha perseguido por este tiempo y que no logro de ninguna manera recuperarme. Señor, confío en ti, confío en tu energía y en este exacto momento siento tu energía de luz, siento esta llama verde en mi cuerpo, actuando en mí, actuando directamente en este problema que tanto me aflige. Gracias, gracias, gracias Arcángel Rafael por sanarme y te pido también no solo por mí, te pido que sane a todos los que se enferman en este planeta, si en las casas, si en los hospitales, que todo el planeta reciba, así como yo, esta energía de sanación de llama verde, de este rayo verde tuyo de energía curadora. Gracias, gracias Arcángel Rafael, confío en ti, confío en ti y gracias por ser mi intermediario a Dios para que yo pueda recuperarme, sanarme, fortalecerme y tener una salud exitosa, de paz, de éxito. Gracias, gracias, gracias a Rafael. Bueno, hagan esta oración, esta invocación al Arcángel Rafael, varias veces por día. Les recomiendo tener grabado este en tu celular para que tú puedas varias veces acompañarme dentro de esta oración, para que tú puedas recibir esta llama de energía, de llama verde del Arcángel Rafael. Rafael, ha hecho muchos milagros, muchas sanaciones y obviamente que seguirá haciendo y tú puedes ser uno de ellos siguiendo esta oración constantemente. Si tiene algún familiar o alguna persona conocida que está pasando por alguna enfermedad, haga la oración constantemente. Haga la oración por ellos y trate de entregar también a las personas que necesitan, familiares tuyos, amigos conocidos, esta oración para que ellos también puedan recibir la misma ayuda. Muchas gracias, que Dios los acompañe, que Rafael los sane y espero que me sigan acompañando en todas mis redes sociales y que me cuenten cómo les ha ido con la oración. Bueno, te espero en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter para que nos comuniquemos y que ustedes sigan recibiendo todas las informaciones y los tips que vamos a estar entregando. Namaste y mucha paz para todos. Amén. Amén.